Bueno, un saludo muy especial para el Team Victoria. De Victoria Enterprises, muchas gracias por este estudio tan delicioso en donde pudimos trabajar y hacer nuestras fotos. Sí, maravilloso. Y además, bienvenidos una vez más, estrenando estudio, armando todo esto tan bonito. Está bueno, sabroso. Muy rico. Se trabaja en familia, la pasamos muy bien. En fin, todo perfecto. Felicidades. Muchas felicidades.